El miércoles comienza un ciclo de conferencias sobre la Constitución de 1812 en su Bicentenario. La UNED y la Obra Social de la CAI han organizado tres charlas con datos muy interesantes y documentación gráfica que va más allá de fechas o hechos históricos. Esta fue una idea que partió de la UNED de Madrid, que nos invitó a que los centros asociados en celebráramos de alguna manera la Constitución de 1812 y en colaboración con la CAI se han organizado estas tres conferencias que espero que sean del gusto de los turolenses. La primera charla a manos de Alberto Sabio hablará del papel de los diputados turolenses en el proceso de aprobación de la Constitución y es que Vicente Pascual de Rubielos de Mora era presidente de las Cortes de Cádiz en ese momento. La segunda exposición, el 4 de diciembre, tratará el antecedente histórico y la revolución que condujo hasta la Pepa. Por último, el 10 de diciembre se ofrecerán cortometrajes que reflejan este proceso y uno de los cineastas elegidos es Segundo de Chomón. No es fácil reunir esa serie de muestras, de cortos, de documentales, de películas que hacen referencia a estos temas. La guerra de la independencia, las Cortes de Cádiz y en concreto este momento histórico de la historia de España. La Constitución de 1812, la Pepa, supuso un cambio importante en la historia de España, tanto a nivel político como social. Limitar esos poderes que hasta entonces habían estado en manos del rey y comenzar una nueva etapa en la historia. Esa democracia de la que tanto, pues la verdad, nos sentimos orgullosos tuvo sus comienzos y hubo turolenses muy implicados en que eso saliera adelante. Yo creo que conocer la historia nos ayuda también a amar nuestras tradiciones y el devenir de los tiempos como nos ha traído también a este momento democrático en el que me parece que los ciudadanos también tenemos algo que aportar y algo que decir. Todas las conferencias tendrán lugar en la UNED a las siete y media, salvo la última que se desarrollará a las siete en el Salón de Actos de la CAI.